Age of Empires 2 de Age of Kings es la segunda entrega de la saga Age of Empires. El primero se publicó en 1997 y se centraba en el final de la prehistoria y la edad antigua, mientras que la segunda entrega se centra en la edad media. Age of Empires es un juego RTS, es decir, de estrategia en tiempo real o real-time strategy, lo que quiere decir que no tiene turnos ni, en principio, interrupciones, sino que la partida discurre de manera continua en tiempo real. Además es un juego de estrategia, lo que quiere decir que las decisiones que tome el jugador influyen en el desarrollo de la partida, más allá de la gestión de las unidades. En Age of Empires 2 encontramos que los jugadores deben manejar la creación de aldeanos que recolecten materias primas o recursos principales, a partir de las cuales se crean edificios, se recluta un ejército o se desarrollan tecnologías. Todo ello ha de ser gestionado al mismo tiempo por el jugador, es decir, la economía, el ejército y la creación de nuevos aldeanos o trabajadores y soldados, así como el desarrollo de tecnologías. Esa es la base jugable de los Age of Empires. Concretamente, el título original Age of Empires 2 de Age of Kings, la edad de los reyes, contaba con 13 civilizaciones y 5 campañas jugables. En cuanto a las campañas, tenemos la de William Wallace, Juana de Arco, Saladino, Hegeis Khan y Barbarroja. Respecto a las civilizaciones o facciones jugables, tenemos a los ingleses o britanos, celtas, francos, godos, teutones, vikingos, bizantinos, persas, sarracenos, turcos, chinos, japoneses y mongoles. El año siguiente del lanzamiento del título original se lanzaría la expansión de Conqueros, con 4 nuevas campañas y otras 5 civilizaciones. Respecto a las campañas, tenemos la de Atila el 1, la de El Cid, Moctezuma y Batallas de los Conquistadores, que recrea distintas batallas campales a lo largo de toda la Edad Media. Entre las nuevas civilizaciones, se introdujeron los mayas y aztecas, así como españoles unos y coreanos. Posteriormente, en el año 2013, se lanzaría una versión del juego original, titulada Age of Empires 2 HD Edition, edición HD, con mayor resolución y calidad de imagen, así como acceso al contenido de mods y mapas que la comunidad de jugadores estaba realizando. En esta versión del juego, se introducirían nuevas expansiones, con nuevas campañas y civilizaciones. La primera expansión, The Forgotten Empires, Los Imperios Olvidados, introdujo 5 nuevas civilizaciones, como los italianos, indios, eslavos, magiares e incas. Dos años después, en 2015, se publicaba la expansión The African Kingdoms, Los Reinos Africanos, que introdujo a bereberes, malíes, etíopes y portugueses, y 4 nuevas campañas. En 2016, se publicaba Rise of the Rajas, el ascenso de los rajas, que introdujo a birmanos, gemeres, vietnamitas y malayos. Finalmente, en 2019, salía la última versión del juego, la Definitive Edition, una remasterización con mejores gráficos y jugabilidad, que reunía los elementos originales, pero introducía nuevas mejoras y actualizaciones en el juego base. Reunía todas las civilizaciones y campañas anteriores e introducía 4 civilizaciones nuevas, búlgaros, cumanos, lituanos y tártaros. También nuevas campañas y un tutorial. En 2021, este juego ya recibió su primera expansión, Lords of the West, Señores del Oeste, que introducía a borgoñones y sicilianos. A finales de 2021, se lanzaría Dawn of the Dukes, o Amanecer de los Duques, que introducía a bohemios y polacos como facciones jugables. En 2022, se estrenó Dynasties of India, que introdujo a bengalíes, dravedianos y gurllaras, y rehizo a los indios, que pasaron a llamarse indostaníes. Más recientemente, en el año 2023, se introdujo a las civilizaciones de Lakes of Empires, del primer título original, las civilizaciones de la Edad Antigua, dentro de la segunda entrega en una expansión conocida como Return of Rome, o Retorno de Roma, que permitió jugar con romanos como facción que podía enfrentarse a las civilizaciones de la clásica segunda entrega inspiradas en la Edad Media. Finalmente, en 2022, recientemente se ha publicado The Mountain Royals, o los Reales de la Montaña, que ha introducido a georgianos y armenios en el juego. La gran cantidad diaria de jugadores, tanto online como aquellos que juegan campañas o contra la inteligencia artificial, la organización de torneos de éxito entre los jugadores profesionales del título y el éxito en general de la mayoría de expansiones recientes que han visto la luz, han hecho que un juego de hace casi 25 años, centrado en la Edad Media, siga teniendo una gran vigencia y popularidad. Si abrimos el juego, actualmente este es el estado actual, la apariencia que tiene, tenemos contenido de un jugador, incluyendo las campañas, que son misiones de un solo jugador a partir de varios escenarios, conforme vamos desbloqueando, vamos pasando la primera, pasamos la segunda, la tercera y así sucesivamente, y las tenemos ubicadas a lo largo de distintas regiones geográficas del mapa, tanto Europa como África, América, Asia, Europa Occidental con los señores de Occidente, del Oeste, una de las últimas expansiones, Europa Oriental con otra de las últimas, Asia Meridional o el Cáucaso. Por lo tanto, las campañas son contenidos para un jugador que tienen explicaciones, contienen explicaciones históricas sobre los elementos que aparecen en la campaña, pero muchas veces estos elementos históricos se mezclan con otros elementos provenientes del mundo de la ficción, ya sea películas, novelas, series, etc. Por ejemplo, la campaña de William Wallace se parece bastante a la película de Braveheart, o la campaña del Cid está bastante inspirada en la película de Charlton Heston de los años 60. Vamos a ver el ejemplo de la campaña del Cid. El mito de que el Cid gana una batalla después de muerto. Es el hogar de Rodrigo Díaz, al que los moros y los cristianos llaman el Cid. Viene del árabe Sayir. ¿Qué significa, señor? No hay otro hombre de tal grandeza. El Cid era un caballero y un vasallo leal de un antiguo rey de España. De formando primero. Cuando un viejo rey murió, su reino se dividió entre sus hijos aún vivos, Sancho y Alfonso. Y otros hermanos también. No Castilla, una tierra estéril y ventosa, llamada así por sus castillos fronterizos. El Cid siguió sirviendo a Castilla y a su nuevo rey, como era su deber. El despiadado Alfonso gobernó León, pero conspiró para ser rey de toda la España cristiana. La guerra se desató de inmediato entre Castilla y León. El clímax se alcanzó durante la batalla de Golpejera, donde el Cid intentó capturar a Alfonso. Bueno, vemos esa imagen de Sancho II como el bueno y Alfonso VI como el malo. Una visión negativa de Alfonso VI, el que luego será, después de la muerte de Sancho, el rey del Cid. Con tal de justificar algunas acciones posteriores seguramente del Cid. Tradición que también aparece ya en obras literarias medievales, como el Cantar del Mio Cid. Comenzamos. Aquí tenemos al Cid. Bienvenido, Rodrigo. Solo te estábamos esperando a ti para empezar el torneo. Derrota a mi campeón en combate, Rodrigo Díaz de Vivar. Y te dejaré dirigir a mi ejército. ¡Que comience el torneo! Y se tiene que batir en duelo singular contra otro personaje. Algo que también aparece en algunas fuentes medievales. Y también aparece en la película del Cid, pero que se deforma para que el personaje contra el que lucha sea otro caballero del rey Sancho II, lo cual no tiene mucho sentido. Hombre de babieca que aparece en Cantar del Mio Cid, que seguramente sea, pues, ficticio. Bueno, el Cantar del Mio Cid es una obra literaria, no es una obra, digamos, que tiene que ser tenida en cuenta como histórica. Una visión espléndida. Ahora ocúpate de tu misión. ¿De acuerdo? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Tú dirigirás a los ejércitos de Castilla. Me alegra que a ellas vencido. Eres el único hombre al que confiaría una labor tan importante. De Vivar, esa procedencia también se indica en el Cantar del Mio Cid. Te reconoces a mi hermano Alfonso. También estás al tanto de su ambición por dominar toda España. Necesito que viajes hasta su castillo en Golpejera. Captures a Alfonso y me lo traigas para que pueda persuadirlo de que gobernar León es suficiente. A parte le llama a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, cuando todavía seguramente no tenía ese apelativo en estos momentos. Pero bueno, en cualquier caso, pues utiliza elementos conocidos por la gran parte de la población para que se interese por esta campaña. Así, pues, eso hace que el que está jugando se identifique, le suenen ciertos elementos y tenga interés de seguir jugando. Y posteriormente, si tiene todavía más interés de descubrir los hechos originales sobre estas campañas, sobre estos hechos, podría informarse y obtener una información todavía más verídica. Estas campañas, en general, son un punto de entrada para muchos jugadores de ordenador para introducirse en este tipo de acontecimientos históricos. Bien, ahora vamos a echar un ojo a las civilizaciones que se pueden utilizar para jugar contra la inteligencia artificial u online. Lo primero que hay que notar es que se emplea el término civilización, definido ya por antropólogos, etnólogos, sociólogos o historiadores, para referirse sobre todo a sociedades complejas que tenían en las ciudades su centro principal. En esa línea, excepto que todas las civilizaciones comienzan con un centro urbano o centro de la ciudad, que sirve como eje de desarrollo de las mismas. Este concepto de civilización, sin embargo, se aplica de forma distinta tanto a pueblos, culturas como entidades políticas, sin que haya una homogeneidad en el criterio de selección de estas civilizaciones. Por ejemplo, vemos algunas algo ambiguas, como los celtas, que tenían una campaña, que era la de William Wallace, por lo tanto quizás se estarían identificando en ese caso con los escoceses, pero su lengua es bastante parecida a la Irlanda en medieval. En fin, es una civilización ambigua, que no sabemos exactamente a quién se estaban refiriendo con ese apelativo. También tenemos a los sarracenos, que era un nombre, un apelativo utilizado genéricamente y, por tanto, de forma imprecisa, para referirse a poderes musulmanes por parte de entidades políticas, sobre todo cristianas. Por lo tanto, no sabemos nuevamente a quiénes eran estos sarracenos. Es un apelativo bastante impreciso. También tenemos a otros, como los vikingos, mediante los cuales seguramente se esté haciendo referencia a individuos de una cultura similar y un origen geográfico cercano, pero tampoco conformarían ninguna unidad política durante la Edad Media. O también tenemos otros ejemplos de imprecisión, como los eslavos, quienes serían estos eslavos, más una cultura en este caso. Y también, por ejemplo, tenemos otros como los españoles. ¿A quién se estaban refiriendo exactamente con los españoles? ¿Y por qué tenían como maravilla identificativa de esta civilización a la Torre del Oro para definir, como digo, esta civilización? En fin, son apelativos, en este caso españoles, pues haría referencia a un origen geográfico más que otra cosa, pero que en ocasiones, como en este de los españoles, no reflejan la complejidad política que existía en la península ibérica en la Edad Media. Algo similar sucedería con los italianos. En cualquier caso, bueno, lo que vemos es que se emplean nombres que son fácilmente identificables por los jugadores, en ocasiones simplificando realidades históricas, y, pues lo que vemos, como ya hemos comentado, es que no hay un criterio homogéneo en la selección de estas civilizaciones. A veces es un origen geográfico, a veces es un origen cultural, a veces sí que se pueden identificar con realidades políticas, como los bizantinos, con el Imperio Romano de Oriente, pero, en general, se están incluyendo, se están utilizando nombres fácilmente identificables por los jugadores que no tanto nombres que hiciesen referencia a realidades políticas concretas. Además, estas civilizaciones, que pueden ligarse, en la mayoría de casos, con un periodo temporal concreto, pueden datarse en un periodo temporal concreto, pueden enfrentarse entre sí de forma, obviamente, ficticia. Chinos contra godos, por ejemplo, francos contra davídicos, romanos contra aztecas... Es una ficción que parte del concepto de simulación de batallas. ¿Qué pasaría si se enfrentasen a algunas civilizaciones como portugueses y teutones? Se quiere simular un enfrentamiento que no es real. De hecho, muchas civilizaciones no coinciden en el tiempo entre sí, pero se da por hecho que tuvieron un desarrollo cronológico similar, en el cual coincidieron en el tiempo. Obviamente, esto es un principio del juego, un concepto, que tenemos que aceptar, en base a la aceptación de esta simulación. No se acerca a la realidad, pero lo aceptamos con el fin de que el juego tenga sentido, y dando por hecho que lo que ocurre es una simulación, no es la realidad. Además, cada civilización tiene sus propios bonuses, que están basados más en criterios jugables que en realidades históricas, y también tienen sus unidades jugables únicas. Por ejemplo, los españoles tienen como unidad jugable única los conquistadores, que son unidades a caballo que portan unidades de pólvora, en fin, basadas sobre todo en el periodo, en este caso inspiradas en el periodo de conquista y expansión en América, pero que tampoco tienen una realidad, digamos, en una unidad militar histórica. Vemos otros ejemplos, por ejemplo, los francos tienen lanzadores de hachas, haciendo referencia a esas hachas franciscas, que en algunos casos podían ser lanzadas, en este caso siempre las lanzaban. También tenemos, por ejemplo, los hunos tienen tarcanos, unidades militares, que yo particularmente no había escuchado nunca, seguramente sean ficticias. Y, en fin, otras unidades, por ejemplo, los sarracenos tienen mamelucos como unidades de élite, en fin, algunas sí que se acercan a realidades históricas, otras no tanto, pero en cualquier caso, pues, unidades únicas que se pueden relacionar o que cualquier jugador que tampoco necesariamente tenga muchos conocimientos sobre historia pueda asociar con cada una de esas civilizaciones. Por otro lado, cronológicamente, el juego se divide en cuatro edades diferentes, cuatro periodos diferentes a partir de los cuales el jugador puede ir avanzando. Primero, en la Alta Edad Media, es un periodo claramente identificable con comienzos de la Edad Media, la Edad Feudal, que podría ser identificada con la Plena Edad Media, luego tenemos la Edad de los Castillos, en fin, que hace referencia a un elemento militar medieval como son los castillos, que son bastante conocidos, pero no sabríamos exactamente en qué época cronológica se ubicaría, y finalmente la Edad Imperial, que ya coincidiría con el fin de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna con el surgimiento de algunos grandes imperios. Podríamos identificarla con finales de la Baja Edad Media, quizás, y, como digo, comienzos de la Edad Moderna. El concepto principal es que cada edad te permite desarrollar unas tecnologías únicas o crear unidades especializadas que hasta que no llegues a esa edad no puedes crear. Se avanza de edad desde el centro urbano pagando cantidades económicas. En la primera edad 500 de comida, en la segunda 800 de comida, 200 de euros, y, finalmente, en 1000 de comida, 800 de euros. Es decir, recursos a partir de los cuales, al pagarlos, tendrás acceso a ciertas tecnologías y unidades militares únicas. Esto da un poco de versatilidad al juego porque los soldados, en función de la época en la que se encontrasen, tenían, digamos, una apariencia y otra. Arquero, por ejemplo, evolucionaba a Ballestero y, finalmente, a Arbalestero. En fin, también vemos tecnologías que se pueden hacer a partir de las diferentes edades, que nos recuerdan a tecnologías reales que aparecieron en la Edad Media. Bueno, algunas, por ejemplo, gambesones, esta parte del vestido que iba antes que la armadura de los soldados. Pues, también, el desarrollo de armadura de láminas, armadura de cota y, finalmente, armadura de placas, cosa que realmente ocurrió en la Edad Media, el desarrollo de tecnologías como química para perfeccionar el ataque con pólvora, apilleras, también vemos otras como telar, telar, sobre todo el telar horizontal, tiene bastante recorrido en la Edad Media como tecnología nueva, otras como el desarrollo de la banca, los gremios, el arado pesado, la rotación de cultivos, en fin, son nombres que realmente nos recuerdan a tecnologías desarrolladas en la Edad Media. Hay otros que no, que son tecnologías, por ejemplo, la carretilla o carro de mano, en principio, no tienen nada que ver con el desarrollo medieval. Pero que, en la mayoría de casos, sí que se asemejan a tecnologías desarrolladas en la Edad Media y que nos dan, pues, una imagen de la Edad Media como un periodo que también tuvo innovaciones tecnológicas. No como un periodo, seguramente, tan oscuro como tradicionalmente se había pensado que era, sino como un periodo en el que también tenía cabida la innovación. Eso sí, claro, las tecnologías son bastante parecidas a las tecnologías que se desarrollaron, sobre todo, fundamentalmente en el mundo europeo. Tanto las tecnologías como las épocas tienen ese carácter eurocéntrico que quizás, pues, no pueden aplicarse a todas las civilizaciones que vemos en el juego que pertenecen a una gran variedad de regiones. Pero bueno, al menos, en algunos casos, pues, nos sirven para conocer algunas tecnologías que sí que se desarrollaron en el ámbito europeo. En cuanto a los tipos de unidades que podemos crear, son fundamentalmente de tres tipos. Las unidades económicas, por un lado, que son aldeanos, pesqueros, carretas o barcos de comercio, que nos permiten recoger recursos. Los recursos, las materias primas que vemos en el juego, son fundamentalmente el oro, la piedra, la madera y la comida. Nos sirven para crear unidades y para construir edificios, o para avanzar de edad y desarrollar tecnologías. Bien, después de los aldeanos, también tenemos los clérigos, en este caso los monjes, que son capaces de recoger reliquias para introducirlas en monasterios, para que estas reliquias generen cantidades de oro pasivamente a lo largo del tiempo. Esto tiene origen en la tradición de recolección de reliquias como método de favorecer el peregrinaje hacia ciertos centros religiosos. Además, los monjes del juego también pueden curar a las unidades aliadas y pueden tratar de convertir a las unidades enemigas para que pasen a ser aliadas. Funciones, digamos, de proselitismo, exageradas, llevadas porque lo pueden realizar en segundos, digamos, exageradas, pero que tienen también un fundamento real. Y luego tenemos las unidades militares que ahora describiremos con mayor grado de detalle. Pero, en general, lo que queremos mostrar es que básicamente se siguen los tres órdenes de la sociedad medieval impuestos por autores como Adalberón de la ONI y Adad de Cambré en el siglo XI y que hablaban de tres órdenes. El de los laboradores, el de los trabajadores, el de los velatores, unidades militares, el ejército, y también el de los oratores o clérigos. Básicamente, esa simplificación de la sociedad que ya se plantea en el siglo XI, porque la sociedad era mucho más compleja, se reproduce en el juego con el fin de que las unidades sean lógicas y entendibles fácilmente por el jugador. Por ejemplo, entre los aldeanos, vemos que todos son aldeanos a secas, no vemos ni especialización de estos. Por ejemplo, podría haber campesinos, ganaderos, sí que hay carretas de comerciantes, pero podría haber artesanos, podría haber clases medias urbanas, en fin. Es una simplificación, pero que tiene esa finalidad, de que el juego sea fácilmente entendible por el jugador y que no sea demasiado excesivamente complejo como para que no lo pueda manejar. Teniendo en cuenta eso, que es un juego de estrategia en tiempo real y que la partida debe ser gestionada en tiempo continuo. Además, también podemos ligar la creación de unidades con cuestiones demográficas, puesto que tenemos un límite de creación de unidades, ya sea de aldeanos, clérigos o militares. Ese límite, que puede llegar hasta un máximo de 200, con el fin de que la partida sea fácilmente gestionable por los ordenadores que lo tienen que mover, ese límite se va ampliando cada vez que creamos una casa, que amplía en 5 el número de unidades que podemos tener, dando a entender que el tamaño medio de la unidad doméstica sería precisamente de 5 habitantes por cada casa. Bien, esto da a entender que el tamaño de la familia es reducido y que fundamentalmente las familias serían de tipo nuclear. Bien, para el caso de Valencia, pues, hemos calculado a partir de los testamentos el número promedio de descendientes y vemos que en la ciudad de Valencia, pues, la mayoría de individuos que tenían al menos un hijo, tenía entre 1 y 3 individuos, sobre todo en el caso de la ciudad, el número de descendientes era bastante reducido, mucho menos que en el campo, y, bueno, más o menos podría ajustarse, podría asimilarse a la realidad. Quizás, seguramente, el tamaño promedio de las unidades domésticas en la ciudad de Valencia, en la bajada media en el siglo XV, sería aún más reducido, pero, bueno, ya se muestra esta visión, digamos, de la familia como una célula relativamente reducida en relación con estas cuestiones demográficas del juego. Bien, pues ahora vamos a analizar las unidades militares con más detalle que son las que tienen mayor grado de especialización dentro del juego, las que tienen mayor diversidad. Aún así, la mayoría de estas unidades militares son compartidas por casi todas las civilizaciones. Bien, las unidades se pueden dividir en unidades a distancia que se crean en la galería de tiro con arco, la infantería que se crean los cuarteles, la caballería que se crean los establos y la maquinaria de asedio, el asedio que se crea en el taller de asedio. Vamos a empezar, por tanto, por las unidades a distancia. Vemos que tenemos por un lado arqueros y por otro lado hostigadores. Los arqueros evolucionan, la mayoría de civilizaciones, en el caso de los españoles, que es la que estamos viendo, no, pero la mayoría de civilizaciones evolucionan a Ballestero, los pueden mejorar a Ballestero y finalmente a Arbalestero. En fin, se muestra esa progresión de esta unidad a lo largo del tiempo. Los arqueros son unidades que son especialmente buenas contra la infantería, en general, especialmente a la infantería que tiene menos equipamiento de defensa como lanceros y piqueros. Luego tenemos, por otro lado, a los hostigadores, que evolucionan a hostigadores de élite, son unidades que lanzan lanzas, y finalmente a artilleros manuales, en la última de las edades. Son unidades que son buenas contra otros arqueros y también se pueden utilizar contra unidades de infantería. Y por otro lado, entre las unidades a distancia tenemos arqueros a caballo en todas las civilizaciones, es algo extraño, no todas las civilizaciones o culturas o unidades políticas medievales utilizaron arqueros a caballo. Bueno, tenemos arqueros a caballo que son, en masa son buenos contra fuerzas enemigas que son fundamentalmente de infantería porque te permiten disparar y huir. Bien, eso es respecto, por lo tanto, a las unidades de infantería. Más o menos, se ve la evolución de estas unidades a lo largo de las diferentes etapas del juego. Bien, respecto a las unidades de infantería, tenemos, por un lado, en primera edad, a los milicia, es decir, unidades de infantería poco especializadas, en este caso llevan una maza, no sé muy bien por qué, cuál fue el motivo de esta decisión. Estos milicias se pueden mejorar a hombres de armas que ya tienen una espada y un escudo, a soldados con espada larga y finalmente a espadachines de mandoble y a campeones con ya refuerzos en teoría de armadura más destacados y con una espada más robusta. Son unidades que son fuertes contra edificios y contra infantería con menor equipamiento militar, es decir, contra lanceros, piqueros y alabarderos, que son el siguiente tipo de unidades. Lanceros, piqueros y alabarderos tienen un equipamiento defensivo contra flechas y cuerpo a cuerpo bastante más reducido, pero son eficaces contra la caballería para frenar sobre todo cargas de caballería. esas lanzas se utilizan para frenar a la caballería. Estas serían básicamente las unidades de infantería. Luego las civilizaciones americanas también tienen exploradores águila que básicamente son unidades rápidas de infantería que ya que estas civilizaciones no tienen unidades de caballería pues para suplir esa ausencia y mejorar un poco el balance del juego. Bueno, no lo he mencionado pero también las civilizaciones como bengalíes, dravidicos y gurllaras algunas civilizaciones asiáticas tienen arqueros en elefante pero bueno son unidades bastante específicas de esas civilizaciones y estas unidades básicamente se aplican las que estoy mencionando a la mayoría de civilizaciones. luego tenemos las unidades de caballería que son básicamente caballería ligera pero en primer lugar caballería de exploración que evoluciona caballería ligera y abusar finalmente son caballería con un equipamiento bastante escaso y luego tenemos pues los caballeros pesados que evolucionan de caballero a caballero con mejor equipamiento digamos y finalmente a paladín son unidades que se van mejorando y bueno son eficaces estas unidades de caballería sobre todo contra arqueros pero también contra la infantería salvo contra los lanceros piqueros o labarderos son bastante eficaces básicamente contra prácticamente cualquier tipo de unidad y también contra el asedio bien luego otras civilizaciones tienen otros tipos de caballería las civilizaciones musulmanas tienen jinetes de camello que son eficaces contra otros tipos de caballería por otro lado también tenemos que cumanos mongoles y tártaros tienen lanceros esteparios que son unidades de caballería ligera un poco un poco diferente pero bueno básicamente un concepto parecido de caballería ligera y los persas tienen elefantes de combate pero básicamente bueno la caballería en general es buena contra arqueros y contra unidades de infantería que no son lanceros piqueros o labarderos en el juego luego tenemos las unidades de asedio que se crean en el taller de asedio entre las cuales tenemos arietes se pueden ir mejorando arietes que son eficaces contra edificios luego tenemos pues catapultas que reciben distintos nombres conforme las vamos mejorando mangana onagro y onagro de asedio básicamente son son tipos de máquinas de asedio que son eficaces sobre todo contra unidades contra grupos grandes de unidades al igual que los escorpiones que son bueno es una han cogido el concepto digamos de balista o de ballesta grande de mano que se utilizaba en época antigua ya y lo han convertido en una unidad que se puede mover y que puede disparar también son útiles contra grupos grandes de ejércitos grandes grupos grandes de ejércitos finalmente bueno tenemos otras unidades como la torre de asedio que permite subir las murallas o el cañón de asedio que permite destruir edificios y está disponible ya en las las últimas etapas del juego por otro lado también hay civilizaciones que tienen unidades especiales bengalíes dravidicos y gurllaras no tienen ariete sino que tienen elefantes elefante blindado y finalmente evoluciona a elefante de asedio elefantes que sirven para destruir edificios especializados en esa función y luego por otro lado el asedio no todas las unidades de asedio se crean aquí sino que en el castillo podemos sacar unidades otras unidades específicas de asedio como son el lanzapiedras trabuquete o lanzapiedras que sirve para destruir edificios a amplias distancias que efectivamente refleja una unidad utilizada en la edad media y también estas unidades petardos que son individuos cargados de pólvora que se suicidan se explotan contra edificios concretos bien una unidad que no se de donde se la han sacado exactamente no tiene mucho sentido histórico pero que también podemos crear para destruir edificios en el juego a partir de los castillos así que esas son básicamente las unidades militares que tenemos por lo tanto la mayor especialización de tipos de unidades que tenemos es en el ámbito militar es un juego específicamente orientado sobre todo al ámbito militar eso sí ámbito militar este desarrollo de las unidades sobre todo se basa en la evolución de estas unidades nuevamente en la Europa feudal sobre todo el modelo a seguir son las civilizaciones de la Europa feudal ya que estos tipos de unidades normalmente se puede acceder a ellas siguiendo el desarrollo temporal más o menos que tuvieron en Europa el modelo es pues esa Europa feudal y un punto de vista eurocéntrico a partir a partir del cual se utilizan estas tecnologías este tipo de unidades también aplicables a la gran mayoría de civilizaciones del juego así tenemos un sistema de piedra papel o tijera según el cual pues los arqueros serían buenos contra la infantería en general ya tenga defensas o no luego la infantería con mayor equipamiento sería buena contra cierto tipo de arqueros los que lanzan lanzas sobre todo y contra la infantería ligera la infantería que no tiene un equipamiento militar de defensa desarrollado esta infantería estos piqueros serían buenos solamente solamente contra la caballería la caballería en este caso la caballería ligera sería buena contra los arqueros y contra en general contra todo tipo de arqueros tanto arqueros como esos lanzadores de lanzas y estos lanzadores serían buenos sobre todo contra arqueros también contra la infantería en realidad sobre todo si disparan y se van para atrás sobre todo hacen más daño a los que no tienen protección pero también podrían ser efectivos contra otro tipo de infantería luego todo se complica un poco más con la entrada de caballería pesada armadas de sedio etcétera pero en general ese sistema de piedra papel o tijera funciona a lo largo de todo el juego y por lo tanto es también una simplificación digamos de la realidad militar de la época con el fin de que esas armas esas unidades militares tengan sigan una lógica basada en el balance del propio juego que no haya una unidad que destaque por encima de las demás que no pueda ser defendida por otras unidades y que por lo tanto haya digamos un balance general entre todos los tipos de unidades que vemos en el juego aún así en general la infantería en este juego bastante débil y en general la mayoría de jugadores tienden a utilizar en muchos casos caballería o unidades a distancia también esto depende de la civilización que estemos utilizando porque hay algunas que se especializan más en unidades a distancia otras que se especializan más en la creación de infantería y otras en la creación de caballería eso depende de las unidades que cada una cada civilización tenga disponible y también de las unidades únicas que tenga cada civilización y que se pueden crear en el castillo que también pues suelen estar englobadas o en unidades a distancia o en caballería o en infantería bueno vamos a jugar una partida para poner en práctica algunos de los conceptos que hemos estado viendo vamos a jugar en este caso nos ha tocado españoles contra sarracenos bien comenzamos con un centro urbano algunos animales desde el centro urbano se pueden crear aldeanos y vemos que tenemos un límite de población de 4 de 5 bien tenemos que crear una casa para no agotar ese límite de población una vez que creemos el primer aldeano con el explorador pues podemos ir consiguiendo animales como estas cabras que una vez que las encontramos las podemos enviar al centro urbano las primeras fases de la partida están más centradas sobre todo en la exploración y en la gestión económica como podemos ver bien encontramos aquí más cabras tenemos aquí unas vallas que luego podremos coger vemos piedra oro y algún elefante por ahí que podremos cazar así que nada nuestro primer objetivo es conseguir 500 de comida para avanzar a la edad feudal y continuar pues con el avance tecnológico para avanzar necesitamos esos 500 de comida y construir edificios de la edad en este caso de la edad en la que nos encontramos que es la alta edad media creando aldeanos y tenemos que crear otra casa ahí me he despistado si queremos seguir creando aldeanos tenemos aquí los recursos madera comida piedra perdón oro y piedra la población y los aldeanos inactivos nos podemos cuando se nos acabe esta comida cazar otros animales las primeras fases de la partida pues están basadas sobre todo la recolección y luego podremos transicionar a una economía más estable de granjas esto yo creo que está inspirado sobre todo en el primer juego que estaba basado en la edad antigua la prehistoria y comienzos de la edad antigua y tenía quizá más sentido que en la segunda entrega pero se nos acaba la comida vamos a cazar este este elefante y crear cerca de donde muera un molino podemos hacer un molino y hacemos otra casa para no quedarnos la idea es ir creando aldeanos continuamente para mejorar la economía tener una base económica buena para luego hacer un ejército aquí tenemos una religia a otros animales salvajes del mapa la reliquia luego la podremos coger con el monje para para meterla en el monasterio que genere oro entonces cogen bastante rápido la comida los aldeanos aquí tenemos otro elefante y pues nada vemos que aquí tiene la base el enemigo ya podemos con el con el explorador ya podemos atacar a los aldeanos pero si nos acercamos vemos que el centro urbano dispara flechas que ha muerto nuestro explorador es un fallo de hecho bastante grave es terror mío va a morir una aldeana dejamos aquí la comida y podemos crear también los otros edificios como campamento maderero porque los recursos los aldeanos los dejan bien en el centro urbano o bien en edificios económicos que creamos como el molino campamento maderero o campamento minero que creamos cerca de los recursos para que los dejen directamente ahí un molino y seguimos creando casos y en realidad molino no me merece la pena porque ya me voy a terminar de cogerlo y me va a merecer más la pena crearlo aquí cerca de las vallas ya tenemos 19-25 habitantes y vamos haciendo aquí molino ya se ha consumido la comida del mefante así que vamos a coger las vallas ya podemos subir además a la de azudar podemos crear también algunos edificios militares como los cuarteles a partir de los cuales podremos crear infantería vamos a crear también casa y seguimos enviando aldeanos a madera para luego poder construir edificios como hemos perdido el explorador pues no podemos saber que está haciendo el enemigo pero bueno también una parte importante de los juegos es saber qué hacer el enemigo y poder responder en función a lo que está haciendo este juego también es bastante frecuente tratar de hacer una especie de muralla con los edificios porque no se pueden atravesar no se puede pasar en medio de los edificios pero también se pueden hacer en palizadas de madera y luego posteriormente murallas de piedra estamos a punto de avanzar y pues avanzamos a la ciudad podemos ir sembrando ya algunas granjas para ir transicionando a una economía más estable y hacer también otros edificios como el establo también vemos que tenemos tecnologías en el centro urbano como la carretilla la guardia urbana el telar podemos crear algunos soldados como las milicias y también podemos ir empezando a coger algunos recursos como por ejemplo el oro también en el molino hay mejoras económicas en relación con el molino en el campamento maderero hay mejoras económicas relacionadas con la recolección de madera bien podemos mejorar también estos primeros soldados podemos sacar algún explorador saballería ligera los exploradores como hemos visto también pueden atacar vamos cogiendo también algo de oro para luego poder avanzar de edad y con la madera que vamos consiguiendo pues vamos avanzando y creando también granjas vamos a ver que está haciendo el enemigo enseguida se nos van a acabar esas vallas y vamos a tener que hacer las granjas así que vamos a tener que tener una cantidad de madera ya prevista la granja puesta madera para poder hacer esa transición desde recolección de recursos naturales a una economía más sedentaria podemos podemos hacer también en esta otros edificios como la herrería para hacer mejoras económicas o el mercado desde el mercado se puede se pueden intercambiar recursos y también se puede comerciar con un aliado ahora lo explico un poco cuando lo tengamos hecho por lo tanto ahora estamos cogiendo sobre todo comida y madera podemos ver que está haciendo el enemigo en este caso pues está cogiendo oro tiene un cuartel así que quizás nos podría atacar con infantería de hecho tiene piqueros por lo que nosotros como este juego depende de su sistema de piedra papel tijera lo vamos a hacer es sacar arqueros que son efectivos por cierto he perdido me ha descuidado he perdido los los jinetes son efectivos los arqueros contra esos piqueros seguimos desarrollando nuestra economía bien aquí tenemos el mercado donde podemos crear las carretas de mercancías de acuerdo pero como no tenemos un aliado no podemos enviarla contra ese aliado para que nos traigan oro de vuelta lo que si podremos hacer es intercambiar recursos vender madera comida piedra a cambio de oro o comprar estos recursos a cambio de oro vamos a hacer algunos arqueros y algo de infantería por si acaso el enemigo nos atacara podemos hacer alguna mejor económica por lo pollera por molino y con esto nos podemos defender bastante con los arqueros que estamos creando y podemos avanzar a los castillos en la cual tendremos acceso a nuevas tecnologías y unidades militares podemos en cuanto avancemos podremos crear el monasterio y la universidad también podemos empezar a coger recursos como la piedra que nos permitirá entre otras cosas hacer castillos bien he sacado una unidad de caballería para seguir explorando un poco el mapa y ver que hace el enemigo vamos a hacer también otro otro establo para luego poder sacar unidades económicas más rápido al tener más edificios de producción de unidades militares las podremos sacar más rápido aquí vemos que el enemigo sigue cociendo oro no sé si está creando otras unidades militares tiene piqueros tiene un mercado está cogiendo madera bien hemos avanzado por lo tanto podemos crear si tuviéramos los recursos podríamos crear un monasterio para coger las reliquias que hay en el mapa por ejemplo aquí hay una reliquia puntitos blancos en general nos indican esa presencia de reliquias aquí tiene una galería de tiro con arco también está sacando arqueros bien podemos atacarle porque la caballería es buena contra los arqueros y así le podemos matar una unidad aquí tiene los piqueros no debemos dejar que nos alcance para ellos bien lo que vamos a hacer es enviar más más aldeanos a la madera porque queremos sacar más edificios vamos a necesitar madera también podemos mejorar las unidades en el caso de los españoles los arqueros no los pueden mejorar a ballesteros pero el resto del civilización sí tenemos una economía basada sobre todo en la agricultura en estos momentos que viene bastante bien porque es una economía estable bien ya tenemos más edad suficiente por lo que vamos a hacer un monasterio unas formas en este caso bastante italianas del monasterio y bueno haciendo casas porque hemos quedado sin espacio en población y bueno dicho antes que iba a empezar a coger piedra haberlo hecho vamos a empezar a coger piedra han mejorado un poco el ejército no en realidad la mejora todavía no ha llegado de los hombres de armas esas unidades de infantería pues podríamos enviar algunos soldados a la base que vemos que nos está explorando podríamos meter aldeanos para que nuestro centro urbano dispare flechas o incluso atacar con nuestros aldeanos que hacen menos daño lógicamente que las unidades militares podríamos atacar bien lo que vamos a hacer otras formas es coger nuestras primeras reliquias para que nos produzcan oro y sacar del establo ya podemos crear a partir de los castillos caballería pesada también podríamos mejorar esta la caballería la caballería es ligera podríamos mandar una expedición a la base de la y seguimos creando aldeanos siempre es importante seguir mejorando la economía en todo momento aquí se ha resguardado el en ese centro urbano vamos a utilizar nuestros arqueros que son buenos contra sus piqueros pero vemos que él va sacando vallesteros que son los que son nuestros arqueros hemos cogido esa reliquia con el monje la podemos introducir en el monasterio y podemos seguir cogiendo reliquias en el mapa también podemos intentar ya que tenemos caballería y él tiene arqueros básicamente podemos intentar saquearle vamos a coger la piedra vamos a hacer un campamento minero porque vamos a querer hacer un castillo aquí vemos que tiene sus unidades también nos está atacando el león lo que vamos a hacer es rodearle bien hemos introducido la reliquia en el monasterio seguimos cogiendo reliquias y para desgastar al enemigo lo que se trata es de ir 10 mandos a su población matando aldeanos y gastando su economía no solo vencerle militarmente ir derrotando sus unidades militares sino también al ejército conforme bueno los recursos se acercan del campamento maderero original podemos ir creando otros campamentos distintos bien aquí tenemos la herrería podemos ir haciendo algunas mejoras como armadura de láminas para la caballería o algunas mejoras para los arqueros vamos a crear algunos hostigadores que son los soldados que que se encargan de lanzar lanzas y devolvemos las reliquias hacia el monasterio en el minimapa vemos que tenemos la información resumida vemos que también podemos crear algunos lanceros que evolucionan a piqueros y enseguida en cuanto hagamos el castillo podemos crear las unidades especiales de la civilización vamos a lanzar nuevamente una operación de ataque contra la base de mi amigo con la caballería que nos permite tratar de retirarnos y con los monjes otra función que podemos hacer es curar a las unidades que están heridas que nos sirve pues para recuperar esa vida aquí vamos lanzando operaciones de ataque y saqueo todavía no quiero que termine la partida nuevas formas y con estos aldeanos ya podemos hacer un castillo vale tenemos que haber un montón de recursos podemos iniciar el ejército también podemos crear en esta un taller de maquinaria de asedio para crear asedio otras mejoras de la caballería mejoras de de la infantería parqueros vamos a mejorar a puta de maya en fin se trata de eso de ir gestionando la economía al mismo tiempo que vamos gestionando la actividad militar ya hemos creado el castillo y podemos empezar a hacer las unidades especiales españoles que son los conquistadores que son como veremos unidades de pólvora montadas en la caballería y también podemos crear unidades de asedio como el ariete la catapulta o los partidos de acuerdo también podemos crear en esta la universidad donde podemos crear otras mejoras económicas bien vamos a crear unos cuantos unos cuantos conquistadores unidades especiales y después pues los lanzaremos contra la base del enemigo y creando ampliando nuestra economía de granjas que nos permite coger comida vemos que se aproximan unidades también el castillo lanza flechas una unidad defensiva un edificio defensivo y como ya he dicho pues podemos crear empalizadas de piedra o también ya que tenemos piedra palizadas de madera perdón o ya que tenemos piedra podemos crear esas murallas de piedra que protegen y hacen que el enemigo no pueda entrar en nuestra base bien para avanzar a la de imperial que sería la última necesitaríamos 1000 de comida de 800 de oro lo haré antes de que termine la partida para que podamos ver las diferentes fases de juego vemos aquí que con nuestra caballería vamos rodeando la base del enemigo estas unidades no son tan buenas contra unidades a distancia pero si contra piqueros a pesar de ser caballería pueden disparar y irse para atrás aquí vemos que el monje enemigo está intentando convertirnos si nos convierte en una unidad pasará a ser de su ejército en este caso me he ido hacia atrás y no lo he conseguido de acuerdo mientras tanto hemos conseguido los recursos para subir a la de imperial y vamos a subir a la de imperial tenemos aquí un ariete dentro del ariete se pueden meter algunos soldados y aquí la universidad donde podemos crear algunas mejoras vemos aquí química para mejorar el uso de algunas unidades de pólvora muralla fortificada para mejorar las murallas matacanas para mejorar las torres torres también se pueden crear vale lanza flechas y de eso se trata por lo tanto de ir gestionando esa economía y esas unidades al mismo tiempo vemos que se han expandido y se han terminado esa línea de madera y se han unido aquí necesitamos un capado continuamos haciendo plércico podemos investigar gambesones para mejorar la armadura estas unidades torres de asedio nos sirven para subir la muralla del enemigo si la tuviera de acuerdo cerramos el mapa digamos los propios bordes del mapa nos sirven como como límite natural y ya hemos subido a la edad imperial vemos que tiene ahí una catapulta nos persigue con piqueros pero nos intenta nuevamente convertir como monjes de acuerdo entonces puedo mejorar ya las unidades podemos hacer el conquistador de elite la mejora última de esa unidad no es que se nos ha acabado la piedra pero bueno en principio no necesitamos piedra vamos a hacer un castillo pues lo podemos hacer ahí por ejemplo para controlar el oro y lanzarnos un ataque luego sobre este campamento y vamos a ir construyendo esas casas vamos a investigar química para mejorar y poder crear algunas otras unidades de pólvora y seguimos haciendo aldeanos podemos mejorar también las unidades de infantería si tuviéramos recursos vale nos ataca con esas catapultas que son buenas contra grupos compactos de unidades pero en este caso pues no ha servido para mucho podemos resguardar aquí dentro el castillo y vemos como el castillo dispara flechas desde el castillo podemos sacar además unidades de asedio como los lanzapiedras también los petardos que se explotan contra las unidades rivales y podemos ir lanzando ya una ofensiva más evidente contra esa zona podemos ir creando también artilleros de mano que son unidades de pólvora de infantería a pie el rival avanzado también por cierto y podemos ir haciendo más edificios de producción para mejorar pues el número de la cantidad de soldados que podemos hacer cada momento podemos mejorar también los los soldados vemos que hay aquí una pequeña batalla con montar el lanzapiedras vale vemos que si está muy cerca no le afecta las flechas del castillo a pesar que hagamos una mejora que permite hacerlo la de matakane vemos como lanzapiedra fijaos permite a distancia asediar la variete permitiría hacerlo de cerca pero el lanzapiedras lo permite hacer pues eso a distancia y vamos asediando al enemigo tenemos en realidad el máximo número de casas que podríamos tener podemos mejorar la infantería a ver podemos intentar hacer una conversión de alguna unidad que miro con los con los monjes a ver para que lo veáis no que lo van a matar a ver vamos a intentarlo ahí tenemos los aliados que tenemos a mí me están intentando convertir a mí no creo vale ahora vamos intentar convertir a este tijero va a ser difícil se va a meter dentro del castillo vale por ejemplo hemos convertido en un aldeano y vemos que ha pasado de pertenecer al enemigo como conseguido con los monjes de acuerdo y ya bueno en la edad imperial también tendríamos acceso aparte de nuevas mejoras tendríamos acceso a la maravilla que nos permite ganar activa un contador después del cual si se cumple pues ganamos aquí nos está intentando tirar el castillo con un ariete no se lo vamos a permitir y nada simplemente vamos a terminar de asediarles la base y finalizar la partida y nada hemos destruido la base hemos destruido su ejército y por eso hemos ganado la victoria y se produce por conquista en este caso bueno he puesto la partida en un nivel bastante sencillo para poder enseñar todos los elementos que podemos encontrar en general en una partida de The Chief of Empires 2 recapitulando respecto a las unidades militares encontramos una gran especialización dentro del juego el ámbito militar es el que recibe más atención sin embargo encontramos que la mayoría de civilizaciones tienen disponibles casi los mismos tipos de unidades en su base jugable más allá de las unidades únicas de las civilizaciones y de algunas excepciones como los guerreros águila camellos o elefantes ello se debe seguramente a que se ha tomado como base jugable el concepto militar de las civilizaciones europeas y se ha tratado de dar las mismas mecánicas a la gran mayoría de civilizaciones del juego seguramente con el fin de que el balance sea mejor y todas las facciones puedan ser jugables a nivel competitivo el foco de desarrollo parte por tanto de una base eurocéntrica a la cual se dan matices en cada civilización pero la base es muy similar además encontramos algunos elementos que llaman la atención como el hecho de que todas las unidades del mismo tipo que se reclutan tienen la misma apariencia siempre que estén dentro del mismo nivel de desarrollo esa homogeneidad entre los soldados del ejército no sería tal en la edad media además encontramos que algunas unidades se dedican a tareas muy concretas como por ejemplo lanzar jabalinas o lanzas en realidad un mismo soldado podría cumplir varias funciones en un momento bélico ya fuese una batalla o un asedio como primero lanzar lanzas luego coger un arco o empuñar una espada se da en el juego a cada tipo de unidad una función concreta para que pueda ser contrarrestada más fácilmente por otra unidad en ese sistema de piedra, papel o tijera que también es una simplificación de la realidad con el fin de mejorar el balance entre los tipos de unidades también encontramos que este juego presenta algunas armas como manganas es decir catapultas y otras como escorpiones que se utilizan como parte de las batallas y que en realidad no serían unidades tan utilizadas en medio de un enfrentamiento de escaramuza entre fuerzas sino sobre todo utilizadas para el asedio o defensa de plazas también se da una movilidad extraordinaria a las armas de asedio también por ejemplo a otras como trabuquetes que se montaban y desmontaban bastante lento pero en el juego tardan pocos segundos en llevar a cabo estas tareas la finalidad es que el juego sea dinámico pero no necesariamente es acercarse a llevar a cabo una precisión histórica absoluta lógicamente se busca que las batallas sean entretenidas y que haya elementos que efectivamente tienen un fundamento histórico pero también de simular en un periodo de tiempo corto una escaramuza militar y que sea inteligible y controlable en un periodo de tiempo corto por el jugador la tecnología por otra parte en el juego también parte de conceptos y una base eurocéntrica nombres eurocéntricos y tecnologías eurocéntricas aplicados a la mayoría de civilizaciones lo mismo ocurre con la economía como ya hemos dicho es una simplificación de conceptos económicos pero que son convertidos en fáciles para el jugador para que los pueda comprender más o menos rápidamente y los pueda utilizar el concepto es sencillo el jugador debe recoger recursos para crear otros aldeanos unidades militares edificios o tecnologías la economía es el principio base de la potencia militar eso sí se ha de lograr un equilibrio entre economía y potencia militar porque de nada te sirve tener muchísimos aldeanos y una economía puntera si todavía no has creado nada de ejército y el rival te está atacando lo mismo ocurre con la demografía sigue un principio básico se necesitan recursos para crear unidades y casas para soportar el crecimiento de la población sin embargo ¿qué nos permite aprender este juego? pues bastantes cosas en realidad sobre todo pone en nuestro conocimiento conceptos que sí que son utilizados a grandes rasgos en la edad media respecto a unidades militares nombres de tecnologías personajes históricos etc es una primera aproximación para muchas personas a muchos conceptos que tienen un fundamento real solo que en el juego están simplificados y tienen un fundamento en muchos casos eurocéntrico pero como digo sí que son una base jugable muy interesante una base conceptual muy interesante para los jugadores al jugador ya le irán sonando muchos conceptos como caballería infantería unidades a distancia quien era Juana de Arco aproximadamente quien era Saladino el Cid el jugador va comprendiendo que en esta época en Europa se difunde la utilización de ballestas trabuquetes que la caballería es fundamental en las fases centrales del juego al igual que en los momentos centrales de la edad media lo era y que en la última etapa se desarrolla un armamento que utilizaba la pólvora es decir a grandes rasgos el jugador puede aprender muchos conceptos jugables y tecnológicos que tienen un fundamento real sobre todo basado como ya he dicho en Europa además de ello el jugador aprende la importante relación entre economía y fuerza militar así como entre estos elementos y cuestiones demográficas sociales religiosas culturales el jugador podrá entender por ejemplo aunque de forma indirecta teorías como la maltusiana sobre el crecimiento de la población y el equilibrio entre esta y la disponibilidad de recursos en Age of Empires 2 no puedes crear unidades si no tienes recursos y aunque las unidades no mueren si dejas de tener recursos si que te quedas sin granjas por ejemplo que han de ser costeadas con madera y por lo tanto no puedes producir nuevas unidades la relación entre economía y sociedad es clave y la producción militar orienta la producción la producción económica durante la partida tenemos que tener en cuenta que los conflictos medievales realmente pudieron ser motor de desarrollo social e institucional por ejemplo la corona de Aragón la cruzada francesa de finales del siglo XIII contra la corona de Aragón dio pie a la difusión del sistema pactista mientras que la guerra de los dos pedros supuso el surgimiento de la diputación del general como forma más estable de recaudación de impuestos y también el desarrollo de sistemas y técnicas de préstamo como la deuda pública el censal en definitiva el juego simplifica muchas cosas con motivos jugables y de atraer a los jugadores pero tiene la virtud de ser la puerta de entrada para conocer algunas de las realidades militares sociales económicas religiosas demográficas y culturales del periodo el jugador aprende casi sin querer y luego podrá ampliar esos conocimientos si así lo desea informándose más en detalle sobre muchas de las cuestiones que aparecen en el juego sin embargo este ha sido nuestro punto de vista pero también queremos conocer el vuestro cuál es vuestra opinión sobre los elementos de los que hemos hablado o sobre otros elementos que no hemos llegado a comentar gracias por estar atentos y por seguir esta presentación gracias por ver el video Gracias.